Mira esta selección, solamente aquí en Longwood Mitsubishi usted se puede llevar este nuevecito de paquete Mitsubishi Mirage para su casa hoy por solamente $189 al mes. Buen crédito, mal crédito o no crédito, todos manejan, firma y llévese su carro hoy. Ahora miren bien este bien equipado nuevecito de paquete Mitsubishi Outlander Sport, solamente $269 al mes. Buen crédito, mal crédito o no crédito, todos manejan aquí en Longwood Mitsubishi. Gracias.